¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona de Entrenamiento Les doy la bienvenida a Ojos de Habilidad En esta ocasión veremos los centros en nivel leyenda Para este ejercicio utilizaremos a mi pequeño amigo Philip Lam, que es un gran, gran centrador Y es buenísimo para este ejercicio Es muy importante que utilicen los gatillos izquierdos De sus controles, tanto para tirar Como para centrar Sí, digo para tirar, ahorita van a ver por qué Bueno, aquí empezamos Es muy importante que los centros Los dirijan a los blancos Es muy chistoso, pero si los dirijan a los blancos Van a tener mucha posibilidad de darle al blanco A la hora de tirar Es muy importante darle, ya que Lo necesitarán para completar todos los puntos Que se requieren para hacer este ejercicio Siempre tienen que centrar Con el gatillo izquierdo Y deben tener un timing Para darle al balón con el gatillo izquierdo Y el tiro Porque cuando le pegan de volea Te da el doble de puntos Le da el doble de puntos Aquí igual estoy haciendo una pequeña pausa Me espero, en lugar de la cabeza Le doy con la pierna Con la pierna para que me dé el doble de puntos En este caso logré impactar también el blanco Y me dio muchísimos más Todo el tiempo tienen que dirigir sus centros Adelante, hacia donde van los delanteros Todo el tiempo, hacia donde van los delanteros Y si pueden, mandar el centro hacia los blancos Ya que ahí van a tener mucha posibilidad de que a la hora de tirar Vayan a darle al blanco y a meter el gol Así es, siempre tienen que tratar de dar a los blancos Es muy importante en este ejercicio Porque si no lo hacen Lo van a hacer un poquito antes El centro lo van a dar después Y aquí el chiste es que sí es importante dar a los blancos Porque si no se puede llegar a la cantidad de puntos Que nos pide el ejercicio Todo el tiempo tienen que estar buscando las voleas Las voleas todo el tiempo En este caso parece una volea Pero como la paró con el pecho No nos da el doble de puntos Si miden mal su momento en el que tiran Generalmente el rematador Dependiendo de sus habilidades Va a rematar con la cabeza posiblemente En este caso nuestro delantero es Manduzic Del Bayern Munich Y es un cuate que siempre quiere ir para la cabeza Todo el tiempo, todo el tiempo Pero si controlan bien el momento de tirar Siempre van a dar la volea Aquí le dimos muy bien Y aparte le dimos al blanco Eso nos generó puntos Puntos importantes que necesitamos para acabar con este ejercicio Ahí volvimos a medir bien Y nos dio el doble de puntos Siempre el centro adelante Hacia donde va el jugador Miren, esto es lo que les digo Por ejemplo, aquí medimos muy bien el centro Pero Manduzic como es un jugador de calidad De cabeza Remató con la cabeza una palomita Y nos quitó de hacer puntos Es un beneficio y una cruz al mismo tiempo Aquí rematamos muy bien de volea El timing, lo repito Lo repito, es esencial Todo el tiempo el timing, el timing Es un ejercicio que Pues a lo mejor les toma un poco de tiempo Agarrar el ritmo Para poderlo Para poderlo hacer Pero realmente Pues no es tan complicado Una vez que le agarran la onda Yo descubrí que Apuntando Hacia los blancos Era muy fácil Tanto que remataran de volea Como que le pegaran al blanco Porque también en este ejercicio El tiro es manual Así que si no controlan bien sus tiros O tratan de apuntarle a los blancos directamente Pues generalmente van a fallar el tiro Porque es muy sensible La colocación Entonces lo que yo les recomiendo Es que no traten de buscar los blancos Tirando Sino más bien Centrando Casi Casi Para que el jugador llegue a rematarle a la cara A los blancos Todo el tiempo Aquí de nuevo buscando los blancos Y rematando derecho Y así terminamos el ejercicio Nos estaba comiendo el tiempo Pero lo logramos hacer Espero que les haya gustado este tutorial amigos Recuerden FIFA La vida